De la organización hermana Partido Comunista Peruano, me refiero al camarada Manuel Castillo, secretario de Frente Único de la Dirección Nacional del Partido Comunista Peruano. Bienvenido camarada Manuel. Camaradas dirigentes del Partido Comunista de Perú, Patria Roja, camaradas dirigentes del Partido Comunista Peruano, camaradas dirigentes de las organizaciones gremiales, SUITEP, CGTP y varias otras que el día de hoy nos acompañan en este acto central y por supuesto camaradas de las juventudes de nuestros partidos. Queremos transmitirles el saludo de nuestro secretario general, el camarada Roberto de la Cruz, en este acto de aniversario, que estamos seguros definitivamente no es un aniversario más. Es un aniversario que nos debe llevar a un grado de reflexión. Es un aniversario que nos debe llevar a una necesaria evaluación de nuestro trabajo en el transcurso de estos últimos años. Y es que, preguntémonos, ¿estamos realmente siguiendo los postulados y enseñanzas de la MAUTA, José Carlos Marieta? Creemos que eso es muy fundamental y muy importante, tomarlo como punto de evaluación. Y es que nuestro MAUTA nos planteó un conjunto de tareas. Nos planteó la necesidad de construir un proyecto político para la búsqueda de ser gobierno y poder. Eso, que es una enseñanza y línea de la MAUTA, lo estamos llevando a cabo consecuentemente. Nuestra apreciación es que esta situación en el terreno político nos debe llevar justamente, primero, a que no podemos continuar con dos organizaciones comunistas, dos organizaciones que tienen mucho que les une y muy poco que las separa, dándonos el lujo de mantener cada uno su propio espacio. Eso, cuando nosotros pedimos la unidad de las izquierdas, los comunistas debemos evaluar, ¿y qué estamos haciendo para la unidad de los comunistas? De los que nos llamamos marxistas leninistas, de los que nos llamamos heredero de Marieta. Eso, que hemos, estimados camaradas, que debe ser una de las principales tareas y evaluaciones que debemos asumir. Y si es que nuestras propias direcciones no están dando los pasos suficientes, bueno, desde las propias bases, desde las propias organizaciones, exijamos que eso se cumpla, trabajemos para que eso se desarrolle, porque si no, sencillamente no estaremos a la altura de lo que requiere nuestra patria. Y de allí, con los comunistas unidos, estamos totalmente convencidos también de que solos no podemos. Necesitamos trabajar un proyecto amplio, necesitamos trabajar una acumulación de fuerzas con las diferentes organizaciones políticas de izquierda, organizaciones democráticas, organizaciones patrióticas. Y a su vez, debemos desarrollar un trabajo para recuperar la confianza de la población. Que no nos vean como quienes nos dirigimos a ellos solamente en épocas electorales. que nos vean permanentemente trabajando conjuntamente a ellos y a nosotros en las diferentes acciones de lucha. Y en ese sentido, queremos los votos hoy comunicarles que por una situación que no fue programada bajo esos términos, por el día de hoy en la mañana, hemos vuelto a convocar y a reunir y a instalar a la Coordinadora Político-Social. Y es que se viene un conjunto de tareas. El día 15 de la próxima semana, el 15 de este mes, se estará desarrollando una gran movilización a nivel nacional en defensa de nuestras empresas estratégicas. En este caso, el gobierno y la derecha pretenden continuar la privatización, profundizar el modelo económico y rompiendo con nuestras empresas fundamentales que hasta el momento se mantienen. Eso será, y es un compromiso que hemos asumido el día de hoy para que el día 15 de octubre estemos movilizándolos a nivel nacional. Y creemos que debe ser una tarea colectiva de los comunistas identificados plenamente con estas demandas y en la defensa de nuestra soberanía nacional. También hemos acordado desarrollar el próximo encuentro de los frentes regionales y organizaciones sociales para el 8 de noviembre, que tendrá su lugar de realización acá de Lima. Y por último, dentro de estas tareas, algo que hemos anunciado a los compañeros jóvenes, que es el hecho de la realización del COP20. se les estará desarrollando una cumbre alternativa donde las organizaciones sociales y políticas debemos estar jugando un papel fundamental. Porque no puede ser que el día del mes de diciembre que en estas fechas se esté desarrollando en nuestro país un evento muy importante en defensa del medio ambiente, de la ecología, y mientras tanto tengamos a un ministro de Energía y Minas zurrándose totalmente en todos los aspectos de la lucha de la defensa ambiental. Eso definitivamente no puede ser una forma demagógica de presentarse este gobierno en esas condiciones. Todo esto, compañeras y compañeros, creemos que son parte de las tareas y nosotros quisiéramos culminar con este mensaje, con este mensaje de unidad, con este mensaje que nos debe llevar a poner por encima de todos la esperanza del pueblo, por encima de todos la decisión de construir una real alternativa popular y democrática. Saludamos obviamente el triunfo del compañero Gregorio Santos en Cajamarca, que como ya se ha dicho, no es solamente un triunfo del compañero Gregorio, sino un triunfo de las fuerzas progresistas, no solamente del izquierdo, sino de todos los que luchan por una visión diferente a lo que el modelo económico nos tiene programado a nosotros. Creemos, compañeros, compañeras, camaradas, que las tareas que se nos adecina son muy duras y serán cada vez más duras. ¿Cuándo ha sido fácil un trabajo para los comunistas? Siempre debemos estar dispuestos y preparados para los grandes retos y justamente por eso quisiéramos, queridos compañeros y compañeras, camaradas, terminar con un ¡Viva José Carlos Marieta! ¡Viva! ¡Viva el Partido de los Comunistas! ¡Viva! Muchas gracias, compañeros y compañeras.